El Intendente Gustavo Benedetti reconoce a Elmo Favaro por su trayectoria en el área de viviendas municipal desde su creación hasta la actualidad, destacando compromiso, responsabilidad en el funcionamiento de dicha área durante más de 12 años, Arroyito 19 de febrero de 2021. Repetimos el aplauso con un poquito... ¡Gracias!